bienvenido a un nuevo capítulo de la vida de un bitcoin trader todavía estoy en bogotá he tenido algunos pequeños inconvenientes que no me permitieron regresar a medellín aunque ahí me están esperando porque queremos empezar ya de aplicar una nueva estrategia de trading que hemos desarrollado david y yo pero también aquí en bogotá pues hay unas cosas que estoy viendo todavía no quiero hablar de eso pero en los próximos capítulos lo vas a ver también hoy es un día como siempre cada miércoles es muy importante porque hago una llamada con mi grupo VIP con la gente que está pagando una membresía y están todos los días conectados con diferentes traders que están todos los días recibiendo las informaciones de mí de david de fran de teo de yema de gerald hay muchos traders que están dentro de nuestro equipo y hoy vas a ver una pequeña llamada que estoy haciendo con ellos y si tú quisieras también estar conectado cada mañana o cada día con otras personas recibir señales de trading aprender el trading cómo funciona y pues no estar ahí como andando a ciegas en entonces puedes también tú entrar en este grupo aquí abajo siempre encuentras tu un enlace escrito cripto guión avances puntocom y ahí encuentras tú todo todo todas las ofertas todas las cosas que estamos ofreciendo aquí y también quiero hoy hablar un poco de una cosa que he decidido he decidido hoy de enfocarme mucho más en el mundo de nfts de juegos porque veo ahí una gran oportunidad pero voy a hablar ahorita sobre eso primero vamos a ver qué tanto está pasando en medellín vámonos y 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 pero realmente los NFTs y los juegos, pues, ¿cómo lo van a regularizar? Son juegos, son tokens que tú ganas, que tú gastas, que tú cambias. No creo que haya una gran regularización. Y NFT es un token, un token que tú tienes que representa la propiedad de una obra de arte, por ejemplo, de una canción, de algo único, en un artículo de lujo, inclusive. No creo que lo van a poder regularizar. Y esa fue la razón por la que yo me quiero ahorita enfocar al 100% en lo de NFT. Voy a seguir haciendo trading, pero yo creo que en el día, el trading va a tomar un 10 a 15%. Si trabajo 10 horas, voy a hacer hora, hora y media trading, y el resto va a estar totalmente enfocado en contenido de NFTs y gaming. Y ya he hecho muy buenos contactos con unos proyectos que vas a tener en los próximos días. Tener videos, aquí, tanto Mateo como yo, vamos a publicar más videos sobre NFTs y son preventas. Yo he visto preventas que tú entras y tu dinero se multiplica por 50, ¿sí? Y ahorita dices, ay, sí, pero también hay mucho riesgo. Sí, pero imagínate, si tú en cada preventa entras con 100 dólares, y de 100 dólares sacas 5 mil dólares, de 100 dólares, o pierdes 100 dólares. Pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué está pasando en Medellín. Y ya están ahí, en esta sesión, ya se están conectando, creo que más gente, pero lo están grabando. aquí dice Ariel punto alicotria, a ver si así es ok, ¿qué quiere decir? que quiere decir que la actividad está subiendo, subiendo, subiendo es decir, el interés está aumentando pero el precio está bajando lo mismo hemos visto en junio, julio, ¿te acuerdas? junio, julio cuando tuvimos el último bajón anteriormente hemos visto que la actividad de Bitcoin está subiendo ¿sí? tuvimos ahorita otra bajada desde el día 20 ¿ok? ¿sí? es el 16 del día 20, 100, 200 300, 800 hoy es miércoles los miércoles generalmente Ronnie tiene una conexión en directo con el grupo VIP, hoy la he hecho desde Bogotá porque tenía unas cosas que hacer allí, me ha dejado, bueno, solo no porque estoy con doña Olga y estoy con Camilo y contigo Mateo que estás detrás de la cámara ha sido muy interesante porque nos hemos hemos presentado ya a Cristian Dávalos Cristian Dávalos es un trader argentino que se ha unido al al equipo para para ayudarnos y y enseñarnos su manera de operar a través de Telegram es donde está más activo le hemos dado voz hoy y es un trader muy profesional tiene conocimientos muy avanzados y estamos muy contentos de contar con él esperemos que esta relación madure con el tiempo y aprendamos mucho de él porque tiene mucho que enseñarnos ahora ya empezamos con el trading a full hoy voy a estar muy tranquilo porque la volatilidad ha sido muy alta entonces haremos scalping luego a las 7 tenemos tenemos scalping con Susi y mientras tanto voy a salir a comprar unas cosas que me ha pedido doña Olga para hacer la comida y cuando haya algo interesante que podamos compartir sin duda lo haremos hoy me ha gustado la sesión porque ha sido una sesión muy internacional hemos tenido conexiones en Bogotá, Medellín, Argentina entonces la Comunidad Lata me está pegando muy fuerte y me echo de menos a Europa la verdad es que la echo de menos a mis hijos pero bueno hablo con ellos todos los días y tengo detalles suyos que me recuerdan y me impulsan a seguir aquí así que nada luego seguimos hablando hoy en la cápsula informativa vamos a hablar de la fractalidad del mercado esto quiere decir que cada operador o cada trader tiene un periodo en el que opera y se encuentra más cómodo puedes operar en gráfico semanal en gráfico mensual en gráfico diario en gráfico de 4 horas puedes utilizar dos gráficos distintos para hacer el acercamiento al mercado y luego hacer el timing de la entrada yo generalmente utilizo 5-15 15 minutos para acercamiento 5 minutos para timing y también voy hasta un minuto cuando estoy en scalping la fractalidad lo que nos quiere decir es que todo lo que ocurre en 4 horas ocurre en un minuto pero en un espacio temporal mucho más pequeño es decir podemos tener soportes y resistencias en un minuto que son representativos mientras que esos soportes y resistencias de un minuto son irrelevantes en un gráfico de 15 minutos y al revés un soporte en 15 minutos puede ser irrelevante en un gráfico de un minuto esto ocurre menos cuando vas de arriba a abajo la marca queda es decir un soporte en 15 es más probable que sea relevante en un minuto que un soporte en un minuto lo sea en 15 lo que quiere decir efectivamente es que el mercado es cíclico y puedes hacer zoom como si tuviéramos un microscopio y lo que ocurre en 1x2 de microscopio ocurre también en 1x8 según vas aumentando la lupa y por eso cada trader tiene que definir su espacio temporal o su time frame para operar a gusto en función de su operativa no es lo mismo alguien que tiene que estar en el mercado 6 horas al día de continuo que se puede permitir la operativa de 5 minutos 15 minutos un minuto que alguien que simplemente ve dos veces el mercado al día la apertura y el cierre esa persona opera en gráfico diario o en gráfico semanal entonces lo bueno de esto es que el mercado nos permite adaptar nuestra operativa a nuestra forma de ser o a nuestra forma de actuar lo que no tiene sentido es mirar un gráfico dos veces al día y operar en gráfico de 15 minutos eso es un poco lo que significa la fractalidad del mercado nos da muchas oportunidades de acercamiento al mercado y creo que es un concepto muy interesante y es un concepto que ayuda mucho a definir una estrategia de tribu lo está sucediendo obviamente